Miren lo más, este es algo que he estado buscando por muchos años, hace muchos años he estado buscando y aquí está, colgadita. Creo que nos llevaremos el lado de esta, que nos lleve la otra, este también. Una rolloja para que quede bien. Esta es la de la cantería. Creo que si valió la pena, esta cantería no hay mucho más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.